estamos en la casa del ritmo y repitiendo y yo muy feliz de que venga acá porque hubo una falla mía el regalo este que él se lleva que es una actuación de los bamban en méxico en 1983 y ahí se celebró el cumpleaños de pupi también y eso es una marca y esto es una joya que yo no sabía que existía y él me ha dado la oportunidad de poderlo tener en mi poder así que desde la casa del ritmo aquí en casa de Héctor muchas felicidades para todos y tengo mi disco de los bamban 83 gracias Popi por estar aquí gracias a ti